Y estamos comunicados justamente con Daniel Passerini, Intendente Electo de Córdoba. Daniel, buenas tardes, buenos días, perdón, Ari Lijaral lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días Ari, un gusto, muy contento. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Daniel, ¿a qué se debe el triunfo en Córdoba? Bueno, fundamentalmente a que la gente convalidó y ratificó una gestión municipal que encabeza nuestro hoy gobernador electo Martín Yardora y ratificó también un rumbo que había decidido hace exactamente un mes, el 25 de junio, cuando ganamos la elección provincial y el triunfo de Martín como gobernador se sustentó en el excelente resultado que tuvimos en la ciudad, donde nosotros recuperamos un municipio que durante muchos años estuvo en manos de Juntos por el Cambio, que como hace Juntos por el Cambio, la llenó de deudas en dólares, la dejó sin servicios, la abandonó con falta de agua potable y de obras en muchos barrios. Nosotros ordenamos la administración, comenzamos a hacer las obras que hacían falta en los barrios, constituimos un Estado presente, trabajamos mucho con la comunidad organizada y los resultados fueron que la gente valoró la gestión, nosotros hicimos una estrategia... ¿Sabes? Perdón, Daniel, le interrumpo un segundo porque acaba de contar como un modus operandi, que es como el mismo que en la nación, o sea, llegar, endeudar e irse y dejar deuda. Así es. ¿Cuánto les digo para que entiendan en la ciudad de Córdoba por cuánto multiplicaron la deuda y qué es lo que los dejaron en materia de deuda? Porque siempre es importante ese dato. Mirá, te voy a dar datos que tienen que ver además de la plata con lo que significa. Había 100.000 vecinos de una ciudad que tiene un millón y medio de habitantes, 100.000 vecinos que no tenían agua potable. Más del 60% de la ciudad sin cloacas. Más de la mitad de la ciudad con un sistema de alumbrado muy ineficiente. Más de la mitad de la ciudad sin asfaltar. Barrios enteros sin servicios, un transporte deficitario que lo habían concesionado a prácticamente a una única empresa que trajeron de otro lado. Y una deuda en dólares. Somos el único municipio de la Argentina que tiene deuda en dólares. 150 millones de dólares que no fueron a ninguna obra. Claro, además que no tienen cómo pagarlo porque no generan dólares. Exactamente. Nosotros tuvimos que ordenar eso. El 90% de la plata que ingresaba sí iba a sueldos. Le habían regalado al gremio, la administración del municipio. Y eso nosotros lo recuperamos. Hoy hemos prácticamente recuperado el servicio. Urbanizamos un montón de barrios. Trabajamos mejorando mucho la educación pública y la salud pública. Y la gente valoró eso y nos eligió. Y nosotros tomamos la única encuesta que nos parecía válida, Ari, para organizar la estrategia de campaña, que fue la elección del 25. Nos marcó dónde nos fue muy bien y dónde no nos ha habido tan bien. Y trabajamos en función de eso. Y el resultado del domingo fue prácticamente calcado al que tuvimos el 25 de junio. El único que no la vio fue que le ganaba por 15 puntos y que nos iba a pegar una paliza. Pero bueno, los antiinflamatorios lo está tomando ahí. Daniel, estuve escuchando el domingo los discursos, tanto el suyo como de Yarchora, y hacían una mención muy fuerte al peronismo. Y por ahí le voy a decir algo medio nuestro de los porteños, que a veces no sabemos muy bien lo que pasa en las provincias. Tenemos una mirada muy porteño-céntrica de todo. Y como no conocemos o no vamos seguido, no sabemos. Y por ahí pensábamos que Córdoba estaba alejada del peronismo. ¿Cómo es hoy el peronismo en Córdoba? La verdad, Ari, y esta es una linda discusión para tenerlo a lo mejor en otro programa, si me das un par de horas, creo que los que están alejados del peronismo son otros peronismos provinciales, donde vemos que no hacen nada para combatir la pobreza. Nosotros somos una provincia que, desde que ganó José Manuel de la Sota en el año 98, venimos gobernándola, y la ciudad es la primera vez que tiene en 40 años de democracia intendentes peronistas, Martín es peronista, yo soy peronista, provenimos de un peronismo que entiende a la Argentina como un país federal, que entendemos que el peronismo no tiene que estar divorciado del respeto a la justicia, pero que tiene que fundamentalmente fortalecer la educación pública y la salud pública. Córdoba es la primera provincia que implementó el boleto educativo gratuito, eso lo hizo de la Sota. Córdoba construyó muchas escuelas, hicimos una universidad provincial, tenemos un sistema de salud pública fuerte, hacemos el peronismo que entendemos tiene que ser para el siglo XXI, trabajamos mucho por la modernización y subsidiamos el empleo y no el desempleo. Tenemos algunas cuestiones que claramente también hay que entender, nos diferenciamos mucho del peronismo nacional con la 125, no porque defendamos a la sociedad rural, sino porque Córdoba es una provincia que produce muchísimo material opecuaria, se llevan toda la guita de las retenciones y no nos vuelve nada ni en regalía. Entonces hay que empezar a dar esas discusiones, porque si no parece que a nosotros enseguida nos quieren pintar de amarillos y no somos nada de eso. Recuerdo que estamos hablando con Daniel Paserini, actualmente vice intendente de Córdoba, aproximadamente intendente, es el intendente electo de la ciudad de Córdoba. Recién mencionaste la 125, Córdoba como provincia le ha ido en los últimos años muy bien a Juntos por el Cambio. ¿Se terminó esa etapa, digo, se logró de vuelta torcerlo? Vos sabés que acá en Córdoba la gente tiene una particularidad y una idiosincrasia que hay que respetar, que vota de manera claramente diferenciada cuando vota lo municipal, lo provincial y lo nacional. Y creo que desde el 2008 se empezó a dar justamente una situación política que cada vez que hay una elección parlamentaria a medio término o cada vez que hay una elección presidencial, la gente se hueca mayoritariamente a los sectores y a los candidatos de Juntos por el Cambio. De hecho tenés candidatos como juez y de Loredo, que les va muy bien en las campañas nacionales y les va como le tiene que ir en las campañas provinciales y municipales porque la gente los vio gestionar y sabe que son un desastre. Los quieres más hablando en los medios de Buenos Aires, puteando a los gobiernos nacionales, que gestionando. Pero bueno, creo que también hay que entender que a nivel nacional, los últimos gobiernos nacionales, de un lado y del otro, no han hecho las cosas bien, la Argentina está mal, estamos con una inflexión altísima, con mucha gente que está por debajo de la línea de pobreza y más allá de las discusiones, entre comillas, ideológicas, creo que ambas partes no están resolviendo la cuestión de fondo. Por eso nosotros entendemos que hay que plantear otro tipo de discusiones y por eso el énfasis de Martín el domingo cuando habló de los pituquitos de Recoleta se refirió a los que vinieron en aviones privados el domingo a dar la vuelta olímpica y gracias a Dios lo hicimos quedar en el vestuario. Justo hablando de eso que recién mencionaba los medios nacionales, ayer no sé si lo vieron, si no le comento, en La Nación Más, empezaron ya a atacarlos y justamente a Martín Chargiora y mostraron una mansión donde supuestamente él vivía, digo supuestamente porque hoy el propio Francisco Libera, que es uno de los editores importantes del diario La Nación, tuvo que salir a decir que no, que se equivocó, que en realidad la mansión es de Luis Juez. Pero ayer le dedicaron una... Pequeña fe de rata, ¿no? Sí. Yo diría que es más actitud de rateros, pero bueno, déjalo. ¿Tienen, más allá del caso de ayer, digamos, ¿tienen conciencia de que empieza, digamos, una otra relación con los medios y sobre todo con los medios porteños? A ver, nosotros sabemos lo que tenemos que defender, Ari, nosotros no somos anti-argentinos, somos cordobeses, somos argentinos, pero también hay que empezar a hablar en serio, hay que poner en contexto y hay que escuchar todo lo que dijo Martín el domingo. Martín dijo que acá nos vienen a querer enseñar estos que gobiernan la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos quieren venir a enseñar cómo administrar un Estado cuando ellos reciben el 85% de los subsidios y entre el resto de las provincias se distribuye el 15%. Ellos reniegan ideológicamente los subsidios, pero bien que los usufructúan y obviamente los usan para gobernar. Tienen un montón de beneficios producto de ser la capital federal de la Argentina y nos quieren venir a enseñar a nosotros cómo tenemos que administrar una provincia. Me parece que eso es injusto, tienen una fuerte carga mediática, no hablo de este medio por el cual estamos hablando, por supuesto, pero vos sabés que los candidatos de ellos, de la franquicia de ellos, porque son una franquicia más que un partido político, los candidatos de esa franquicia de Córdoba van a los canales esos que vos dijiste y obviamente le llegan a una parte de la gente que todavía en Córdoba sigue mirando esos medios que vienen de Buenos Aires y obviamente cultivan ahí todo ese odio, todas esas cosas que dicen, pero que la realidad demuestra que si a nosotros no dieran la mitad de la guita que le dan a ellos para administrar, podríamos hacer el triple de lo que estamos haciendo. Entonces lo injusto es que te vengan a dar clases de administración cuando les entra un chorro de guita y cuando ese chorro está alimentado por los recursos entre otras provincias de Córdoba, porque ese es el tema. Lo que hay que distribuir a veces ideológicamente, hablamos de la distribución de la riqueza, administrativamente hay que hablar de la distribución de los recursos federales y que claramente de federalismo tienen poco y los principales beneficiados son los que en los discursos de su franquicia reniegan de eso. Te pregunto, buen día, Gaby de Lelisi te saluda. Hace unas horas leímos un escrito que puso el cura Mariano Oberlin, muy conmovedor y muy interesante hablando de vos, de Daniel Passerini, dice que él te conoció personalmente hace muchos años, no voy a leer todo porque es muy extenso, de todas formas te cuento, Daniel, que un poco ayer lo contamos, pero lo que cuenta el cura Mariano Oberlin, que está haciendo una obra extraordinaria, y confirmame si esto es así en uno de los barrios más vulnerados de ahí de Córdoba, con muchos pibes sumidos en la droga, y que vos finalmente en un momento le dijiste si él tenía un lugar ahí para vos y te pusiste un consultorio donde vas todos los lunes, ¿esto es así? Sí, Gaby, es cierto, de hecho ayer lunes yo estuve atendiendo ahí, yo hace siete años, que soy médico voluntario de la obra del padre Mariano Oberlin, que es un cura que trabaja en equipo con los curas villeros, con el padre Pepe Di Paola, y que yo conocí siendo yo ministro de Desarrollo Social de la provincia, acompañamos desde nuestra gestión su obra, su misión, y un día a fines del 2015 se dio el primer caso registrado, porque se hablaba mucho de Paco, pero nadie había visto ningún paciente con Paco, con consumo, y él tuvo un caso muy grave, él me llamó muy preocupado, obviamente colaboramos, y yo le pregunté, porque él tenía un gran equipo de profesionales, pero no tenía médicos, entonces yo le pregunté si yo me podía sumar, yo soy médico generalista, que obviamente no estaba ejerciendo en ese momento la profesión, porque estaba en el ministerio, y yo le dije, mira, yo en el 2016 voy a dejar el ministerio, y voy a tener tiempo, si yo me permití, voy a armar un consultorio ahí, él me dijo que sí, y en marzo del 2016 empecé a trabajar ahí, hace siete años voy todos los lunes, y la verdad que me gustó tanto que empecé a estudiar de nuevo, y hace un año y medio me rendí, soy especialista en toxicología, y todos los lunes, incluido ayer, voy a atender ahí, y soy parte de ese equipo, que es una obra maravillosa, y ahora a las once tenemos una misa que nos va a brindar el arzobispo de Córdoba, que es el flamante cardenal del Papa Francisco, Monseñor Ángel Rossi, donde vamos a estar con todos los curas que trabajan con la comunidad, yo participo activamente de esa comunidad, nosotros en la gestión municipal abrimos, por primera vez en la historia, un área de prevención y atención de adicciones, y gran parte de la gestión es el equipo de Mariano, y hemos logrado unir a un montón de organizaciones que no tenían apoyo del Estado, y que hoy trabajan en Córdoba dando batalla al narcotráfico, y fíjate lo que son las paradojas, Luis Juez dijo, entre el escrutinio provisorio y el definitivo, que había habido reparto de droga en la campaña, resulta que se supo a las 48 horas que dos integrantes de la lista de su espacio, de Rodrigo de Loredo, tenían vínculos directos con el narcotráfico, y no los sacaron de la lista, entre otras cosas también por eso les ganamos. Claro, suelen hacer eso, no es como un modus operandi de tirar una bomba, tiene repercusión mediática, después no hay, no hay, no hay nada. Sí, la verdad que hoy me decían que Caputo dijo que Martín, lo trató de boludo a Martín por lo que dijo, pero bueno, yo prefiero estar del lado de Martín Yardol y no del lado de Caputo, así que diga lo que digan, nosotros tenemos claro a quienes tenemos que defender y a quienes representamos y contra quienes hay que luchar. Muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por atendernos, a ver si algún día hacemos el programa desde ahí, desde Córdoba. Es Córdoba capital, así le dicen ustedes, porque los porteños somos muy... Córdoba capital, perfecto. Córdoba capital. Bueno. Como decía el Potro Rodrigo. De Córdoba capital. Ahí está. ¿Podemos ir a hacer el programa desde allá? Acá nos gusta viajar por el país, así que... Con mucho gusto. Los porteños. Les cuento que van a ser muy bienvenidos. Sí. Y si quieren, vénganse un lunes y lo hacemos desde el espacio comunitario de Mariano, que tenemos un lindo lugar. Cerradísimo. Tenemos un estudio de radio. Hay un estudio. Bueno. Cerradísimo. ¿Cómo se dice el barrio? ¿Barrio Weller es? Barrio... Barrio Müller y Barrio Maldonado. Son dos barrios que están en la zona este de la ciudad, que eran zona roja y que gracias al trabajo de Mariano y de un estado presente, hoy es un lugar que está mucho mejor y estamos urbanizando y que estamos haciendo muchas cosas junto con él. Listo. Cerramos. Nos gusta muchísimo la idea de ir a hacer ahí el programa en esa radio comunitaria. Daniel, muchísimas gracias, felicitaciones por la lección y ojalá prontito podamos ir allá también a hacerlo. Muchas gracias por atendernos. Un gustazo y muchas gracias y como verán estamos muy contentos y muy orgullosos con Martín de haber ganado esta edición. Un abrazo ahora. Un abrazo. Un abrazo. Un país unido por la radio. El Estado de Radio. 107.3 Nuestra Radio.